Salve, chiquita Quisiera ser el dueño de tus bonitos ojos El que no sea niña Me está volviéndolo Las horas nunca pasan Cuando no estoy contigo Será que no puedo Vivir sin tu terreno Mi corazón Todo te lo doy Mas yo no puedo ofrecerte Aunque no estés Siempre estaré Para quererte Te noto tan distante Y a veces tan cercana Si no te siento bien Todo no vale nada No quisiera quedarme Te noto tan distante Y a veces tan cercana 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 Amigo, a veces tan cercana Amigo, a ti, todo a mi lado Amigo, a ti, todo a mi lado Amigo, a veces tan cercana Más yo no puedo ofrecerte Aunque no estés Siempre estaré Para querer